hacer lo que dijiste wey lo de la morra si kit cobra es que mira eso de andarte peleando por una morra wey honestamente ya ya este ya quedo en el olvido wey ya en 2022 no te puedes pelear por una morra wey sabes porque? porque hay un chingo ya wey y puedes agarrar morra en donde quiera wey osea en el face te vas a llegar un chingo de morras wey en todos lados asi que pelearte por una wey no te manes ya eso es tan pinche 2001 2010 wey por alla ya dile sabes que mija la neta si no quieres pues saquese a la vergue yo no voy a andar peleando por usted chula asi dile si me quieres ahora le vamos a darle si no pues huevos asi dile wey pinche jave wey pero me dejen me concentro porque va a estar complicado hoy en todo el dia he perdido todas las que son de exanillo honestamente no se me da esta final mira quedamos un wey y yo quedamos el pinche sonic deja wey a darle la rata creo yo que es lo mejor que podemos hacer no a ver se supone que ahi viene la parte en la que va a estar complicada wey aqui mero mira aqui ya se cayo no no se cayo no ahi viene 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 nada se cayo solo wey la neta que fácil no mames como estas dice de nada por la idea Kike ahora me vi dice mira si wey no quiere nada verdad bien vergas hasta te invite me mandaste al churro acuerdate bien a ver hay que concentrarnos wey porque mucho pinche que la verga mucho pinche bla 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 y ya es final mira ya se fue Pepe Shui Pepe Shui se nos adelantó wey ya se fue al cielo con los angelitos coño aguas bien la tenemos bien 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 este wey me va a jalar si si lo vi al hijo de la vergue menos mal ya se cayo que bueno androide ya se va pues si wey ya te vas del stream y tambien te fuiste de la partida wey porque te eliminaron que bueno a ver con cuidado con cuidado aquí hay osea aquí creo que ese wey se debe de caer para empezar si miralo ya se cayo quedan esos dos creo que a ver hay que jugarla con calma no podemos regresar si ok no problem este wey ya me la complicó no te creas no tanto la verdad es que no tanto ok aquí debe de salir algo wey si no ya me empine yo solito no mames se cayo solo menos mal ya la traía bien adentro wey ay joder su rapiche madre si me paniquea honestamente ese wey es cabrón eh a ver con cuidado con cuidado y ya es final yo ando haciéndome muy pendejo pero ya es final bueno no hay problema no hay problema vámonos por acá tranquilo a ver bien con cuidado es que wey es complicado es complicado te voy a decir por qué por qué este hijo de la vergue uff es que de repente wey todos saben jugar hexagonía todos son muy buenos me entiendes a ver con cuidado creo que voy a ir para acá wey si vengo para acá creo que podemos subir un poco más ok lo tengo lo tengo bien necesitamos la concentración wey a ver con cuidado déjale quito a este pinche cocodrilo ok para acá bien otra vez todo se va a definir en la pinche en la capa azul wey va a ser suerte coño bueno pues tampoco es como que necesites mucha suerte no wey porque también depende de ti uy valió madres mira eh uff creo creo que podemos hacer algo creo que podemos hacer algo rápido 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 hijo de su puta madre 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 huevos lo logramos el problema es el problema es que ese wey le cague el palo creo que creo que podemos hacer algo creo que podemos hacer algo ya la tenemos bien coño salió bien salió bien echarle discurrgente es que piensen cuando jueguen wey así como yo de repente nada más y que sé que a veces me enojo pero siempre seré tu amigo aunque tú no seas el mío a mí me han aburrido muchos streams pero el tuyo no y perdón por donar bit pero siempre gasto el dinero lo copiaste y lo pegaste wey es en serio es que no te creo ni madres a ti wey tú eres más pinche mentiroso que el pinche obrador wey que el lópez obrador cabrón a ver aguas con ese wey con cuidado con cuidado no es posible wey honestamente no creo que sea posible ni sano me entiendes no creo que sea sano eso ay cabrón ay cabrón que pedo con mi muñeco a ver aquí si nos quedamos por la derecha alcanzamos a dar otra pasada sin problemas wey la siguiente pasada por la derecha la podemos dar sin bronca no sé si me entiendan a ver con cuidado a ver me voy por acá nada más por puro gusto ok la otra pasada también la podemos dar por la derecha creo yo pero honestamente no recuerdo el problema va a ser aquí en la que viene a ver con cuidado no mira si la podemos dar aquí por la derecha el pro bueno mucho pedo mucho pedo mucho pedo mira que pendejo mucho pedo wey yo muy concentrado y todo ese pedo y ese wey me la regaló no 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 Gracias por ver el video.